El Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 1 en adelante dice de la manera siguiente Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan Respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían Amén Hoy quiero hablarles acerca de la adoración versus reinos Todos nosotros tenemos un propósito en la vida Cada uno de nosotros los que estamos aquí tenemos una misión en esta tierra Y eso es exactamente lo que el diablo está intentando de detener De que nosotros cumplamos esa misión por la cual Dios nos trajo a este lugar y a esta tierra Satanás intenta de que el ser humano se quede estancado o busque otras alternativas para que no logre encontrar ni cumplir el propósito que Dios ha destinado para cada uno de nosotros El verdadero objetivo de esta tentación que vino sobre la vida de Jesús y especialmente la tercera tentación fue con el propósito de detener la misión que Jesús tenía aquí en la tierra Satanás de muchas maneras de muchas formas intentó detener esa misión que había o que tenía Jesús aquí en la tierra Y hoy en esta noche persigo con estas charlas o con estas palabras Lo que persigo es hablarles basado en este pasaje Algunas cosas importantes las cuales también pueden ser muy útiles para nosotros Y número uno lo que quiero intentar describirles es que nosotros podemos descubrir las insinuaciones encerradas que hay en esta tentación que Satanás trajo sobre Jesús Número dos conocer las respuestas que dio Jesús a la gran propuesta que el diablo le lanzó a Jesús Y número tres comprender en qué áreas nos tienta Satanás Cuáles son esas áreas que nosotros en muchas ocasiones somos tentados a que nos desviemos del propósito de Dios Y número cuatro es sobre todo desarrollar una total dependencia de Dios Mientras Jesús estaba en el desierto Satanás lo tentó Cuando nosotros leemos esa historia acerca de la tentación al inicio del ministerio de Jesús Nos damos cuenta de que el Espíritu Santo impulsó a Jesús a ir al desierto Aún todavía Jesús no había comenzado su ministerio y estaba a punto de iniciar esa misión por la cual él había venido a esta tierra Los evangelios nos relatan estas tres tentaciones en ese lugar en un desierto Jesús recién había sido bautizado por Juan el bautista en el río Jordán Y Satanás en un instante de determinar que la misión de Jesús se terminara le hace unas ofertas a Jesús Igualmente en nuestra vida muchas veces Satanás viene a tentarnos Viene a ofrecernos cosas que aparentemente parecieran que estuvieran bien Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos bajo una tentación Porque como dije al principio lo que intenta Satanás es detener el propósito de Dios en nuestras vidas Y por esa razón él trata poniéndonos tentaciones Poniéndonos desvío y poniendo muchas cosas en nuestro corazón Para que nosotros desistamos y no avancemos en el propósito de Dios Para que nosotros no cumplamos la meta que Dios ya predestinó para nuestras vidas Asimismo hizo también con Jesús Se presentó delante de él y le ofreció cosas Le dijo algunas cosas que son interesantes En la cual muchas personas quedan enredados Pero nosotros conocemos la respuesta de Jesús a las ofertas que trajo Satanás Y es ahí donde nosotros debemos de anclarnos y ponernos firmes Cuando lleguen esas tentaciones Cuando lleguen esos momentos de tomar decisiones Nosotros poder pesar esas soluciones que vamos a tomar A ver si esas soluciones van de acuerdo a lo que la Biblia está diciendo Porque déjeme decirle una tentación Aparentemente parece que fuera una verdad Pero detrás de esa tentación o de esa aparente verdad Está un engaño Detrás de todo eso hay toda una artimaña Y cuando nosotros somos presos de esa tentación O caemos en esa tentación Entonces es que viene el dolor Viene la tristeza Viene la amargura Vienen los desánimos Y muchas cosas más Pero Satanás Volviendo a la historia Intenta ofrecerle a Jesús Algunas cosas Y lo comenzó a tentar En algunas áreas básicas de la vida En algunas áreas que son muy importantes en nuestra vida Primero El ataque de Satanás Fue en el área física Y le dijo estas palabras Satanás a Jesús Si eres el hijo de Dios En otras palabras Compruebame que tú eres el hijo de Dios Dame tú una evidencia de quién tú eres Si tú eres el hijo de Dios Muchas veces estas tentaciones van a venir a nuestra vida ¿Acaso tú no dices que eres cristiano? ¿Acaso tú no promulgas que tienes fe Y que tienes el poder de Dios sobre tu vida? Mire como vienen muchas veces las tentaciones Cuando nosotros no sabemos discernir Lo que hay detrás de ciertas cosas Si tú eres el hijo de Dios Y que estas piedras se conviertan en pan Es la parte física La que estaba Tentando Satanás Jesús Había estado Ayunando Dice la Biblia Por cuarenta días Y cuarenta Noches Alguien que no ha comido Una semana A los cinco días A los siete días Tiene hambre Y cualquier cosa que encuentra Se la come Cualquier cosa que le pongan Dice wow ¿Cómo voy a desperdiciar todo esto? Imagínense Jesús Cuarenta días Y cuarenta noches En un desierto árido Solitario Ahí con hambre Y aparece Satanás Diciéndole Pruébame Si tú eres el hijo de Dios Di que estas piedras Se conviertan en pan Muchas veces Satanás viene a tentarnos A nosotros en esas áreas Así mismo Como tentó A Jesús Así también Nosotros Muchas veces Somos tentados Jesús Ciertamente Tenía hambre Había estado Por ese tiempo Sin comer Ahí en ese desierto Pero saben que Mis queridos hermanos Jesús Demostró Aquí Que el sustento Por el pan Es secundario Y que primeramente Es tener Una relación Con Dios Tener una relación Espiritual Antes que las cosas Materiales Muchas veces En nuestra vida Por tener el deseo De tener cosas Muchas veces Caemos en esas trampas Muchas veces Nos vamos olvidando De que Nuestra prioridad Es tener Una relación Estrecha Con Dios Muchas veces Satanás viene Y le hace una oferta A alguien Le dice Mira Te diste cuenta Vives Pues Ahí la vas pasando No te gustaría No te gustaría Tener una mansión O tener una buena casa Tener dinero Tener Muchas cosas Que has soñado En la vida Tener Y de repente Se abren puertas Que Dios No abrió Sino que las abrieron Otros Y muchas veces He conocido Esta historia En muchas Ocasiones Que la gente O los hermanos De repente Están bien Pero luego Le sale un Part time Donde Gana más dinero Donde Puede Conseguir Lo que Lo que quizás Ha soñado En la vida Pero saben Lo triste De esas historias Es que la gente Cuando Cae en esos Yo le llamo En esas avenidas O en esos Callejones Muchas veces Sin salida Comienzan A perder Esa relación Con Dios Y poco a poco Comienzan A ir Alejando Alejándose De Dios Separándose De Dios Poco a poco Comienza Ese cristiano Que un día Estaba bien Calientito Ardiendo En fuego Como decimos Los pentecostales Comienza a ponerse Como un Marqueta De hielo Frío Más frío Que las manos De un Cadáver De repente Lo vemos Alejado Ya no asiste A la iglesia Comienza Comienza A venir Solamente Cuando Hay un Evento Especial Eso es lo que Hace Satanás Aparentemente Uno puede Decir Esa oferta Hermano Que bendición De Dios Pero si eso Que le están Muchas veces Ofreciendo No está De acuerdo Al propósito De Dios Hay que Tener Cuidado Día conmigo Cuidado Porque nos Podemos Convertir En una Marqueta De hielo O sea La marqueta De hielo ¿No? ¿Has visto usted? Es donde Hacen Sus raspados ¿No? Algunos de ustedes Las conocen Allá En nuestros Pueblos En México En El Salvador En Guatemala La usábamos Para raspar Hielo Y luego Le poníamos Colorante Y felices De la vida Bueno Muchos cristianos Llegan A parecerse A una Marqueta De hielo No por los Cuadrados Sino por los Desanimados Que están Es peligroso Caer En esas Trampas Del enemigo Cosas que Aparentemente Pareciera Que estaba Bien En esta Tentación Que Satanás Trae a Jesús Jesús Estaba con Hambre Él podía Convertir Esas piedras En pan Pero ¿Cómo Respondió Jesús? La respuesta De Jesús Fue Aplastante No Solo De pan Vivir el Hombre Hermanos No Solamente Del pan Físico Podemos Vivir Que es Importante Si Pero No debe De ser Lo primordial En nuestra Vida Lo primordial En nuestra Vida Debe de ser Dios Y la Biblia Dice Cuando nosotros Tenemos a Dios En primer Lugar Entonces Las demás Cosas Van a ser Añadidas Es decir El pan Le va a ser Añadido La riqueza Le va a ser Añadida Las cosas Materiales Que ha soñado Le van a ser Añadidas Pero primero Es Dios Diga conmigo Primero Es Dios Porque no Solamente De pan Dijo Jesús Vivirá El hombre No solamente Teniendo Dinero Se puede Vivir No solamente Teniendo Las cosas Materiales Se puede Vivir Muchas veces Podemos Tener Comida Podemos Tener Las cosas Materiales Y estar Muertos No solamente Muertos Espirituales Sino que Podemos Quedar Muertos Físicamente Hermanos La historia Que uno Lee Y especialmente En este País Muchas Personas Que vinieron Quizás Con sueños Con metas Y en ese Afán De querer Tener Dinero Buscando Ofertas Mucha gente Ha perdido Ha perdido La vida En ese Afán Mucha gente Ha perdido Su salud En ese Afán Porque La gente Cuando se mete A esas Cosas Y comienza A olvidarse De Dios Y a Luchar Por lo Material Comienzan A enfermarse Comienzan A venir Las enfermedades Que hoy Conocemos Como Antes Existían Lo que pasa Que antes No No era Muy común Ya existían Pero No eran Muy conocidas No les habían Puesto nombre Pero la gente Duraba Más Tiempo A poco No En nuestros Ranchos Hermanos La gente Llegaba A 120 Años 150 Mi abuelita Dice La hermana Wow Si Hay gente Hermanos Que usted Lo va a ver Jóvenes Tranquilos Sanos Saludables Pero aquí Hermano A los 60 Ya estamos En Seader Ya andamos Ahí Que nos Andan Empujando Porque si No Ya no Caminamos Eso Por esa Razón Porque Muchas veces Vienen Todas esas Todas esas Ofertas Y de repente Dejamos de dormir Bien Solamente Dormimos Cuatro Horas Y eso Nos comienza A enfermar Físicamente Nos Comenzamos A sentir Mal Ahora No me Vaya Mal Interpretar A decir Oh Pastor Entonces Me voy A tomar Mis Vacaciones No voy A trabajar Mañana No me Levanto A las 6 A las 7 De la Mañana No Hermano Primero Dice La Biblia Tenemos Que Buscar A Dios Ya no Vamos A tomar Y decir Buen Consejo Pastor El que Me Está Dando Mañana No Me Levanto Mañana Voy A amanecer Durmiendo Y Toda La Semana No Importa El No Simplemente Hermanos Tenemos Que Poner A Dios Jesús Tenía Que Comer Si O No Si Si No Comía Se Moría Si No Comía Claro Estaba En ese Proceso De 40 Días Y 40 Noches Pero Él A lo Que Voy Es Que Él No Obedeció El Mando O La Voz De Satanás Sino Que Jesús Se Ancló En Lo Que Decía La Palabra De Dios No Solo De Pan Vivirá El Hombre Le Contestó Otra De Las Áreas En Las Cuales Nos Tienta Satanás Y En La Cual También Tentó A Jesús Es En El Área Emocional La Tentación De Satanás Hacia Jesús Fue Esta Si Eres El Hijo De Dios Échate Abajo Porque Escrito Está Tírate Vamos a ver Si 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 no te pasa nada Porque Escrito Está Le dijo Satanás Satanás Frustrado Porque En Su Primer Intento Presentó Nuevamente Una Propuesta En El Primer Intento Que Hizo Detentar A Jesús Y Que Jesús Se Rindiera A La Propuesta De Satanás Satanás Había Fracasado Así Que Le Hace Nuevamente Otra Propuesta Eso Quiere Decir Mis Queridos Hermanos Que Satanás No Solamente Nos Va A Tentar Una Vez Nos Va A Tentar Todo El Tiempo Va A Estar Tratando A Ver En Donde Nosotros Nos Descuidamos Porque Lo Que Él Intentaba Con Jesús Y También Es Lo Que Intenta Con Cada Uno De Nosotros Es Arruinar Los Planes De Dios En Nuestra Vida Eso Es Lo Que Intenta Satanás Eso Lo Dios Y Él Buscó Estorbar La Confianza Que Jesús Tenía En Dios Y Eso Mismo También A Nosotros Él Intenta Estorbar Esa Confianza Que Nosotros Tenemos En Dios Y Aquí De Nuevo El Enemigo Fue Completamente Derrotado Muchas Veces Nosotros Somos Derrotados En Esta Área ¿Sabe Cómo? Por El Hecho De Demostrar A Los Demás Que Podemos Sin Contar Con La Ayuda De Dios Ah No De Esta Yo Salgo Solo Así Es Fácil Para Qué Voy A Orar A Dios Para Qué Voy A Hablar Con Dios Si Esta Ya He Salido Muchas Veces Muchas Veces Nosotros Queremos Hacer Las Cosas Sin Contar Con La Ayuda De Dios Sin Pedirle La Dirección A Dios De Nuestras Decisiones Que Vamos A Tomar Pero Solo Un Consejo Cuando Usted Vaya A Tomar Cualquier Decisión En Su Vida Cuente Con Dios Porque No Voy A Hacer Que Después Se De Un Buen Golpe Y Diga Ah Por Qué No Le Pedí A Dios A Veces Puede Ser Demasiado Tarde Y Muchas Veces Satanás Nos Pone Esas Trampas Que Nosotros Fácilmente Podemos Abandonar Esa Seguridad Que Tenemos En Dios Y Cuando Nosotros Abandonamos Esa Seguridad Que Tenemos En Dios Entonces Vienen Los Fracasos Entonces Vienen Las Derrotas Entonces Vienen Los Dolores De Cabeza Y Los Que Nos Quita El Sueño Se Nos Va El Hambre Y Se Nos Va Todo Porque Perdemos Esa Confianza En Dios Pero En Esta Historia Jesús Una Vez Más Derrotó A Su Oponente Y Le Dijo Estas Palabras No Tentarás Al Señor Tu Dios Que Seguridad De Jesús No Tentarás Al Señor Tu Dios Otra De Las Areas Que También Fue Tentado Jesús Y También En La Cual Nosotros Somos Tentados Y Es En El Área Espiritual Y Esta Tiene Que Ver Con La Adoración Esta Tiene Que Ver Con Los Reinos Con Las Riquezas Con Las Cosas Esta Es La Propuesta Más Atrevida Y Temeraria Que Satanás Le Lanzó A Jesús En Esta Tentación O En Esta Propuesta Que Satanás Le Hace A Jesús Satanás Se Quita La Máscara Completamente Aquí Ya No Le Anduvo Con Cosas Aquí Plenamente Se Descubre Quien Él Es Y Esto Fue Lo Que Le Dijo Satanás A Jesús Todo Esto Te Daré Si Postrado Me Adorare Aquí Fue Directo Satanás Diciendo Mira Te Podré Dar Todos Los Reinos Que Tú Ves En Este Lugar Yo Me Imagino Que Llevo a Jesús A un Lugar A un Donde se Podían Ver Todos Los Reinos De Esa Región Y Satanás Le dice Todo esto Que está Frente A tus Ojos Podría Ser Tuyo Si tú Te Inclinas Y Y me Adoras Jesús Te Mostró Una Vez Más Que se Pueden Resistir Las Ofertas De Satanás Cuando Le Venga Una Oferta De Parte De Satanás Tenga Esa Seguridad Que Se Puede Rechazar Y Ahí Donde Muchas Personas Caen Enredadas ¿Por Qué? Porque Muchas Veces Cuando Vienen Esas Tentaciones Las Personas No Se Mantienen Firmes Y Fieles A Dios ¿Qué Es lo Que Hizo Jesús? Jesús Se Mantuvo Firme Y Fiel A Dios Igualmente Nosotros Cuando Vengan Esos Momentos Mantengámonos Firmes Y Fieles A Dios A Través De Los Conflictos Que Había Pasado El Ser Humano Satanás Había Logrado Llevarse Algunas Victorias Por Ejemplo Él Había Derrotado A Muchos Como Adán Y A Eva Hace Una Semana Atrás Estuvimos Hablando De Esa Tentación Que Le Trajo Satanás A Eva Y Esa Tentación Tenía Que Ver Con Esto Con Alejarse De Dios Y No Depender De Dios Cuando La Serpiente Le Dice A Eva Seréis Como Dios Serás Igual Que Dios Tendrá La Misma Posición Que Dios En En Esa Ocasión Adán Y Eva Fueron Derrotados Otro Que Fue Derrotado Fue Caín Otro Personaje Que Nosotros Encontramos En La Biblia Que Fue Derrotado Fue Saúl David Muchas Historias Bíblicas Que Podemos Encontrar Donde Satanás Los Derrotó Fácilmente Pero Aquí Cuando Se Encontró Con Jesús No Pudo Porque Jesús Se Mantuvo Firme Y Fiel A Dios Dígale A Su A Su Hermano Que Tiene La Par Dice Para Derrotar A Satanás Necesitamos Serle Fiel A Dios Y Mantenernos Firmes Cuando Nosotros Nos Mantenemos Firme A Dios Creyendo En Su Palabra En Lo Que Dicen Sus Promesas Satanás No Podrá Con Nuestra Vida No Podrá Hermanos Aquí Jesús Lo Demostró Que Manteniendo Esa Firmeza Y Esa Fidelidad A Dios No Habrá Tristeza No Habrá Derrota No Habrá No Habrá Angustia La Desesperación De Satanás Cuando No Pudo Con Jesús Vino La Desesperación Y Ahora Satanás Se Quita Toda La Máscara Y Cesa Sus Argumentos Y Desesperadamente Le Pide A Jesús Que Le Rinda Homenaje Como La Ve Usted Le Dijo A Jesús Mira Tírate De Rodillas Y Adórame Estaba Desesperado No Había Podido Cautivar Ni Vencer Al Hijo De Dios Fue Una Propuesta Temeraria Para Hacer Que Jesús Cayera Pero Ponga Mucha Atención La Forma En Que Se Acerca Satanás A Jesús Porque Así Igualmente Él También Se Aproxima A Nosotros Para Destruirnos Y Eso Lo Que Decía Al Principio El Engañador Pone Ofertas Que Al Parecer Son Buenas Pero Que Esas Ofertas Pueden Causar Mucho Dolor Mucha Tristeza En Nuestras Vidas Son Tentaciones Sutiles Muchas Veces La Gente Dice Ah No Satanás Anda Por Ahí Y La Gente Tiene Esa Imagen De Satanás Con Un Tenedor Grande Una Cola Larga Vestido De Rojo Echando Fuego No Muchas De Satanás Puede Aparecer Muchas Veces Está Sentado Dentro De La Iglesia Bien Vestido Buscando A ver A quien Se Descuida Puede Aparecer Con una Buena Oferta Por Ahí Es Es Astuto En su Engaño En su Maraña De Atrapar A Alguien Aparece Como una Muy Presentable Señorita A ver A quien Se Echa La Bolsa Y cuando Lo tienes La Bolsa Ahora Ahora Yo Te Dicto Lo que Tienes Que Hacer Mira A los Jóvenes Los Comienza A Tentar Con La Droga Una Una Probadita Se Siente Bien Chévere Se Siente Nice Te Vas A Sentir Bien Una Nada Más Un Poquito Mira Dicen El Lenguaje Se Dicen Mira Solamente Una Una Bachita ¿Ven qué es? Una Bachita Toquecito Y Te Vas A Sentir Todos School Nomás Un Toquecito Un Traguito Social No No Te A A Muchachas Y Las Engañan Las Llevan A La Fiesta Y En La Fiesta Ya Quieres Sentirte Bien Quieres Que Que Se Mueva Todo Y Le Ponen Un Trago De Agua En La Botella De Agua Le Ponen Una Gotita De Esa Cuestión Y De Repente Terminan Tiradas En Los Callejones Violadas Destrozadas Arruinaron Su Vida Porque Satanás Hermano No 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 Anda Como Muchas Veces Nosotros Lo Pintamos Ahí Tirando Piedras Escondidas En Una Esquina Para Darte Un Golpazo No De La Biblia Dice Que Se Viste Como Ángel De Luz Como Alguien Que Aparenta Ser Bueno E Inofensivo Amable Cariñoso Atento Para Mientras Agarra Y Cuando Agarra Ahí Es El Dolor Ahí Es El Llanto Muchas Veces Demasiado Tarde Pero Aquí En Esta Historia Cuando Se Da Cuenta Que No Ha Podido Con Jesús Se Quita Su Máscara Y Se Presenta Así Como Él Es Al Mostrarle Los Reinos Del Mundo Y La Gloria De Esos Reinos Satanás Intentaba Impresionar A Jesús Por Esa Grandeza Y Esa Gloria De Esos Reinos Que Le Mostraba Sabe Una de las áreas Donde El ser Humano Es Atacado Y Caer Bajo Las Trampas Es En la Fama El Dinero A Muchas Personas A Muchos Cristianos Satanás Les ha Ofrecido Fama Posición Y Muchos De Ellos Han Caído Presas De Sus Artimañas Pero Con Jesús No Pudo Se Equivocó Diga Conmigo Con Jesús Se Equivocó Lo Intentaba Impresionar Pero No Pudo Satanás Pronunció Las Palabras Todo Esto Te Daré Si Postrado Me Adora Y Aquí En la Cumbre De Esa Montaña El Enemigo Le Ofreció Nuevamente A Jesús La Gloria De Esos Reinos Del Mundo Esa Fue La Propuesta Que Le Hizo Satanás A Jesús En Otras Palabras Lo Que Le Proponía Jesús Era Un Camino Más Fácil Para La Gloria A Poco Muchas Veces Esas Opciones No Se Nos Han Presentado En La Vida Mira Si Haces Esto Vas A Llegar Más Rápido A Obtener Lo Que Quieres Y Muchas Veces No Importa Si Eso Lo Conquista Con Mentiras No Importa Si Eso Lo Logra Diciendo Una Mentirita Blanca No Hay Mentiras Negras Ni Blancas Todas Son Mentiras Y La Mentira Es Pecado Pero La Propuesta Muchas Veces Puede Llegar No Nadie Se va A Dar Cuenta De Esa Mentira Por Aquí Puedes Llegar Más Rápido A Tus Metas A Tus Sueños Alcanzar Lo Que Has Deseado En La Vida Por Eso Que En El Mundo Hay Una Filosofía El Fin Justifica Los Medios En Otras Palabras No Importa Como Yo Lo Lo Logro Pero Todas Maneras Lo Quiero Lograr Toda Manera Lo Quiero Tener Eso Mismo Le Estaba Proponiendo Satanás A Jesús Una Manera De Llegar Fácilmente A Obtener La Gloria De Esos Reinos Esa Era Su Propuesta Y Jesús Entendía Lo Que Satanás No Podía Comprender Jesús Sabía Perfectamente El Camino Y Sabía Cuál Era La Manera De Obtener Nuevamente Eso Que Había Tomado De Adán Y Eva Satanás Eso Que Le Pertenecía Hoy A Satanás Que Lo Había Quitado Con Engaño Al Primer Hombre Adán Y Eva Jesús Sabía Cómo Podía Lograrlo Nuevamente Y Eso Es Lo Que Satanás No Sabía Ignoraba Ignoraba Reinos Por eso Que Satanás Trató Desde el Principio De la Aparición De Jesús Aquí En la Tierra De Detener Ese Propósito Por el Por el Cual Jesús Vino A la Tierra De spoken